Hola, soy Milka Duno y estoy en Fanaticos.com Me invitan unos amigos en Venezuela para una clínica de manejo Yo fui por curiosidad, te lo juro, no tenía idea de nada de autos Te lo juro que en el año 99, no me lo van a creer Pero no sabía ni lo que era la Fórmula 1 O sea, nadie me cree eso, todo el mundo sabe de la Fórmula 1 Y comienzo en el 99 en esa clínica de manejo Fui con los amigos, con carros de calle a probarlo en las pistas La actuación fue muy buena, hice una carrera Luego seguí compitiendo con ellos, un campeonato de novatos, de amateurs, con carros de calle Y ganaba carreras y en ese momento digo Ay, quiero que alguien me enseñe, yo quiero aprender sobre esto de manera seria Y vine a Estados Unidos a hacer una escuela de manejo Y la sorpresa es que dos semanas más tarde me llaman para formarme como piloto de autos Y ya estoy donde estoy, ya varios años corriendo, 8 o 9 años corriendo Y he ganado muchas carreras importantes He sido la primera mujer que gana al más alto nivel Sport Car en los Estados Unidos He sido la primera hispana que logró clasificar en Indianapolis 500 Todavía me falta más, todavía necesito ganar más carreras No es solo acelerar y frenar Tienes que entender lo que pasa en el auto Poder transmitirlo a los ingenieros Está sobre 225 millas por hora 222 millas por hora, eso es 360 kilómetros por hora promedio Es mucha velocidad Tomando el riesgo con carros muy cerca Es así rueda con rueda El riesgo es si algún ligero contacto es muy grande lo que puede pasar Entonces requiere de mucho trabajo De muchas variables juntas para poder ganar una carrera Ya habían como desde hace unos 4 o 5 años Ya equipos de NASCAR trataban de que yo hiciera un test O hiciera un test Pero yo estaba muy concentrada en que quería ir a Indicar Y en ese momento decía más tarde, más tarde Yo creo que ya era el momento Llegó la oportunidad en mi primer día de test Solo con 34 vueltas Primera vez que me sentaba en el auto Fui el novato más rápido Y ocupé el lugar 13 de 63 pilotos O sea, mi primera vez en el auto Y fue fantástico para mí Es fácil, es una nueva categoría Obviamente todas las cosas requieren trabajo Y son complicadas Pero está ahí el empeño y el empuje que tú pongas Para hacerlo bien Antes no me veía tanto Antes no me veía porque estaba más buscando Indicar La idea es tratar de hacer algunas carreras en NASCAR Y algunas carreras en Indicar Series No, quiero volver a competir en Indy 500 Pero depende también de los patrocinantes O sea, no es una cosa fácil De que consigas patrocinio para todo el campeonato Yo agradezco mucho el apoyo de mis patrocinantes Pero los últimos 13 años Solo he hecho campeonato parcial Porque no he tenido todo el patrocinio Que necesito para hacer el campeonato completo Pero igual agradezco su ayuda Las limitaciones te las pones tú Aquí en tu mente Y yo no tengo limitaciones Yo cuando decido trabajar y hacer algo Voy a lo que quiero No tenía limitaciones Simplemente me dediqué a trabajar muy fuerte A ganarme el respeto de los demás Soy un piloto más Cuando hablas de profesión no importa el género Sino la habilidad que tengas Para desarrollar la misma actividad Y así es como pienso Y así es como me he ido ganando el respeto En cada campeonato que he estado A lo largo de todo este tiempo Creo que es parte de lo que haces también Si tienes resultado en lo que haces A lo mejor vas a llamar un poco la atención Pero tienes que ser bueno Tienes que destacarte en lo que estás haciendo Y si no hubiese tenido los logros en automovilismo No pudiera estar dando charlas motivacionales A grandes corporaciones con mil personas 700 personas Importantes corporaciones No pudiera estar hablándole a los jóvenes de educación Entonces todo es una cadena Todo es consecuencia de lo que vienes trabajando Este libro habla de mi historia Para los niños en su lenguaje Y destaca distintas variables Que me ayudaron a mí a estar donde estoy ahora Yo tengo un programa que se llama Milk Away Y tengo muchos casos que son muy gratificantes para mí Niños que habían dejado la universidad Y están estudiando nuevamente Niños que ahora están más claros Que para cumplir sus objetivos Tienen que estudiar y prepararse muy fuerte Y es una gran satisfacción para mí Hacer lo que hago fuera de las pistas Yo quiero ser un piloto de autos Un deportista que llegue más allá Que deje una contribución más Que deje un legado Que de alguna manera sirva de inspiración A muchos jóvenes Que ven a los atletas Como una gran motivación ¿Por qué? Porque detrás de nosotros hay disciplina Hay mucha constancia Hay mucho trabajo Mucha dedicación Sacrificio Para conseguir una meta Gracias por ver el video